La verdad que estoy muy emocionado obviamente, cuando volví realmente soñaba con esto, sinceramente y bueno, hoy puedo decir que somos campeones de vuelta. Por último, quiero obviamente, un segundo, quiero solamente, obviamente por último agradecer a todos ustedes, a la gente, que hacen realmente que Racing sea cada día más grande. Hoy necesitábamos dos cilindros, lo hubiéramos llenado los dos, como lo llenamos en el 2001. Vamos a festejar que somos campeones de vuelta, carajo. Es el premio a un esfuerzo y a un sacrificio muy grande y a la perseverancia. En ningún momento bajamos los brazos y en los peores momentos nos sirvió muchísimo para crecer. No entra tanta felicidad en el cuerpo, en el alma, en el corazón, tantos años de sacrificio, de lucha y de perseverancia que hoy nos devuelve algo en esta profesión tan linda que es salir campeón. Le debíamos una alegría a esta gente que la verdad que nos acompañó a lo largo de todo el semestre. Arrancamos dudando con algunos resultados en contra, con muchas cosas injustas. Nos acomodamos y supimos salir campeón. Se hizo un gran grupo, más allá de lo futbolístico, de lo humano. Así que bueno, me parece que este es el precio que teníamos que ganarnos después de tantas luchas y luchas. La verdad que lo viví en un momento difícil, pero me supe adaptar al grupo y eso me dejó contento. ¿A quién te lo querías dedicar? A mi familia, a mi vieja, a mi abuela, la verdad que es la que me banca siempre. ¡Al bar! ¡A mi familia, a mi vieja, a mi vieja, a mi vieja! ¡Me decostado, me decostado, amigo! ¡Y el ganado de Baja, es la campeona y campeona! Un grupo fuerte que creyó siempre en cada uno de los jugadores y en la idea. Así que hoy lo coronamos con un campeonato. Esto de los jugadores, así que estamos agradecidos con ello. Bueno, salen campeones ganándole a Boca y a River que fueron seis puntos claves. A Boca, a River, hay unos cuantos más. El campeón, al principio, yo siempre decía estar entre los cinco primeros, que Racing tiene que empezar a acostumbrarse a esto. A medida que fue corriendo el campeonato y como estábamos a dos puntos adelante, no me cabía duda que salíamos campeones hoy. ¡Ven a Brasil, los jugadores, que van a demostrar que salen a ganar! ¡Quieren salir campeón, que los llevan adentro como los llevo yo! Estoy contento, estoy feliz. Se vienen cosas muy lindas por jugar, así que ojalá pueda estar de altura. ¿Cuándo se empezaron a sentir campeones? Es difícil decirlo porque creo que el partido con River fue clave cuando pudimos ganarlo acá de local y lo pudimos pasar. Hemos ganado en canchas muy difíciles, como las dos de La Plata, como Rosario. Por eso te digo que este grupo merece esta alegría. Un privilegiado haber sido partícipe de los últimos dos títulos de Racing, en 2001 y hoy también. Sin duda, sin duda. Un privilegio, un orgullo. Un orgullo, ojalá que podamos seguir contribuyendo para que Racing siga ganando cosas. ¡Dale campeón, dale campeón!